Hola que tal, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Ovaciones TV, hoy es miércoles 4 de marzo, yo soy Mario Espinosa, vamos a conocer la información más importante acontecida hasta el momento. El día de ayer el presidente Felipe Calderón hizo cambios en su gabinete, específicamente en el caso de Luis Tellez, ya que lo removió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Usted recordará por estas extrañas llamadas en las cuales él culpaba al expresidente Carlos Salinas de Gortari de haber cerrado la mitad de la partida secreta, así como también decir que extrañaba al PRI. Le comento que el presidente Felipe Calderón encabezó el acto en Los Pinos, donde anunció el relevo y la llegada de Juan Molinar Orcasitas, quien deje el Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde arriba su vez Daniel Caram, hasta ayer titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y responsable del Seguro Popular. Asimismo, la salida de Sergio Vela del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la CONACULTA, implicado también en escándalos por sus viajes en primera clase y gastos presuntamente no justificados en hoteles y viáticos diversos. En su lugar aparece Consuelo Sáizar, quien ocupaba la dirección del Fondo de Cultura Económica, a donde llega Joaquín Díaz Canedo Flores. Y en más información, la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteiro, declaró que por el bien de México le dio gusto a la salida de Luis Tellez. La exfuncionaria negó ser la responsable de su renuncia y la villana de la película. Estas últimas horas han sido muy interesantes en función informativa, porque no solo se vieron movimientos en el gabinete del presidente Felipe Calderón aquí en nuestro país, sino que también el ahora presidente Raúl Castro removió al vicepresidente y a un canciller de Cuba, y Fidel Castro ya dio sus primeras declaraciones en torno a esta situación. El líder cubano Fidel Castro justificó la remoción de dos altos funcionarios, aparentemente en referencia al vicepresidente Carlos Leich y el ex canciller Felipe Pérez Roque, por tener ambiciones que los condujeron a un papel indigno. La razón era otra, la miel del poder por la cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellas ambiciones que los condujeron a un papel indigno, agregó. Vámonos rápidamente, un corte no se vaya, regresamos. Ahora sí llegaron las noticias, en esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... Y el día de hoy en la portada de ovaciones los paran en seco después de hacer 11 goles en dos partidos, Chivas pierde en Caracas 2-0. Asimismo en la página 4 avanza el Atlante, por otra parte no se pierda, el Consejo Mundial de Vox premia a Carlos Slim, todo esto en la página 22. La Cuauhtemiña por Cuauhtémoc Blanco, un jalón de orejas, en todos lados pasa en la página 4, y asimismo lo invito a que no se pierda, teléfono rojo por José Ureña. Calderón, prepara nuevos ajustes, esto en la página 2 de Información General. Y vámonos directamente a la información general del día de hoy. Cae Telles por llamadas, las grabaciones filtradas cavaron su tumba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Papel indigno del gabinete justifica Castro en la información internacional, no se la pierda en la página 7. Por otra parte, Prío, Chentón, rejuvenecido, buscan tesoro y mueren. En San José del Rincón, cuatro integrantes de una familia y dos rescatistas perdieron la vida al excavar un túnel debajo de su casa en busca de oro. Esto y más información el día de hoy en Ovaciones. Y vamos a conocer el termómetro Ovaciones del día de hoy. A la alza, Daniel Caram, por su discurso realista y alentador en torno del desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El funcionario se comprometió a dar continuidad a los proyectos puestos en marcha por Juan Molinar Orcasitas, con lo que se fortalecerá la infraestructura y los servicios que ofrece el INSS. A la baja, Luis Telles, cuyas deslealtades y escándalos finalmente lo marginaron del gabinete. El ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes despótricó contra Medio Mundo y le jugó sucio al PRI y al gobierno que lo cobijó durante dos años. Los epitetos referentes a quienes lo apoyaron durante su carrera política ya son épicos. Las noticias más importantes de México y el mundo justo en el momento en que está sucediendo en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. Y el Partido Revolucionario Institucional o el PRI está hoy de fiesta ya que llega a su 80 aniversario y está también confiado que el próximo 5 de julio va a reunir si quiere el 44% de la votación electoral que le asegure la mayoría en la Cámara de Diputados, pero convencido de que no repetirá los errores del pasado. La expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, María de los Ángeles Moreno, afirmó que su partido llega a un octagésimo aniversario con ánimo de transformación, de renovación, para ser más fuertes, regresar con mejores propuestas y con el ánimo de gobernar adecuadamente, no como está ocurriendo. Así la información es importante hasta el momento. Recuerde mantenerse bien informado en la segunda emisión de Noticias de Ovaciones TV con Ayrán García. A mi nombre está más que como siempre agradecerle nuevamente su atención. Yo soy Mario Espinosa. Hasta la próxima.